¡Maiombe, bombe! ¡Maiombe! ¡Maiombe, bombe! ¡Maiombe! ¡Maiombe, bombe! ¡Maiombe! La culebra tiene los ojos de vidrio, la culebra mierda y se enreda en un palo. Con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio, sus ojos de vidrio, de vidrio. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba. Caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas, caminando sin patas, sin patas. Tu le das con el hacha, y se muere. No le des con el pie, que te muerde. No le des con el pie, que te muerde. No le des con el pie, que te muerde. No le des con el pie, que te muerde. No puede correr, no puede coser, la culebra muerta no puede girar, la culebra muerta no puede girar, la culebra muerta no puede mirar, la culebra muerta no puede girar, 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 la cule La culera muerta no puede comer, la culera muerta no puede girar, la culera muerta no puede mirar, la culera muerta no puede beber.